En menos de 24 horas fueron asesinadas dos personas en el municipio de Soledad. El primer caso se trucó la noche de ayer cuando un hombre identificado como Carlos Augusto Carmona Romero caminaba por la calle 69A con carrera 3C del barrio La Central y fue sorprendido por dos sujetos en una motocicleta que le dispararon en tres ocasiones, dejándolo sin vida. El segundo caso ocurrió la mañana de este viernes en la urbanización Marta Gisela, cuando un motociclista se abrió puesto al robo de su vehículo recibiendo un balazo que lo mató en el acto. Horas más tarde, la policía logró la captura del presunto responsable, identificado como Kendri Jesús González, de nacionalidad venezolana. De otra parte, fue capturado por la sergín de la Policía del Atlántico, Jonathan David Álvarez Rolón, por el delito de abuso sexual contra una menor de 12 años. El hecho se presentó el 19 de febrero de 2018 en el municipio de Luruaco y fue denunciado por la abuela de la menor. En otros hechos judiciales, fueron enviados a la cárcel modelo los tres presuntos responsables del secuestro del empresario Fito Acosta, en hechos ocurridos el pasado 31 de agosto de 2018 en el norte de Barranquilla. El cuarto capturado fue cobijado con detención domiciliaria.